Música Bienvenidos a la isla de Santipetri Precioso, es mejor mejor cosa Bienvenidos a la isla de Cotinusa ¿Qué ocurría del farito negro en adelante? Pues que había una gran... No vamos para eso el examen, ¿eh? O además ahora hay que... Si hay una buena información, hay que procesarla... Estos que hay aquí son... Aljibes A través de la recogida del agua... la cubierta de la cubierta y por esos canalones llevaban el agua hasta los aljibes que están aquí abajo esta es la boca de uno de la entrada del aljibes el agua ahí y ahí hay otro aljibes lo hacían así por si caía algún animal dentro del aljibes no se perdiese todo el agua tuviesen otro aljibes para coger agua vamos a subirnos por aquí vamos a ver las vistas que se ven desde aquí son impresionantes mira que bonito que bonito el agua está calentita el agua es que no está apenas fría el castillo bueno el castillo fortaleza un bicho de guía no hay que hacer meter más el bicho ese mira las alguitas que chula mira está todo el fondo lleno de alguita ya está como si fuese en almeja está en plantita no? ¿cuánto? viscoso eh viscoso viscoso pero vamos no tiene más que eso la forma es así bueno nos preparamos para la vuelta vamos a ir jajaja fija vas que tal through venga subete ¿Esa la ancla? ¿Ya? ¡Come on! ¡Let's go! ¿Dónde está el guía? ¿Está allí? A gustito, se está aquí, ¿eh? Mira cómo se lleva la marejada hacia la orilla, ¿eh? Solo, solo se mueve el callao Ahora vamos de la marejada, ¿no? ¿Parece? Eh... bueno, va de lado Sí, va hacia allá, ¿no? Claro, es que hace una cosa un poco rara En realidad va hacia Málaga Sí Si te das cuenta, mira lo que hace Lole, ¿te ves? Sí, hacia allá Nosotros tenemos que ir hacia allá, pues... Un poco favorable, sí, pero no tanto como... vale Contra más hacia allá vayamos mejor, más... Se va oblicuo, que es como aquí Ahora, como intentes ir recto, ya te empujan Sí, sí Mira, aquí hay más arguita De esa Sí Esta es más crecida Lo que pasa es que están... casi todas están mordidas por un pez Ajá, y entonces... Ay, yo creo que está todo el rato mordiéndola No... Por eso no está casi entera ninguna, está toda como rota Se lo come el pez, ¿no? Se lo come, lo muerde, claro Como se pone púo, porque aquí tiene... Púo a tope, vamos, es de lo que más come Sí Se puede estar aquí... Mira, está encallado aquí por... Nada Hay un montón de... de sedimentos, eh Se nota, eh Esto es que es una zona... Donde están las bocanas de... de los ríos Y... el mar... Sí Ahí se unen todos los sedimentos, de mar y de río Ahí está todo el mundo encallado, ¿no? Sí Se han quedado todos pillados ahí Pero no hay que esperar a... El guía El guía va por allí, eh Sí, por eso te estoy diciendo, que tranquilo, no hacen las prisas, eh Creo que es la hambre, eh Mira al pedruzco que hay ahí Mira al pedruzco que hay ahí abajo Luego, en 15 minutos has comido y ya está aburrido Ya te quieren ir, va mal Pero que te disfrutaba, yo no he venido hasta aquí, tío, casi Son 3 horas Sí, es verdad El caminito... Pero... No, es en comer, creo yo, eh Pero... Comen de sobra, traigo No, no te mueves los pinche ahora, eh Uuuuuuuu Ahí está el hilo que hace, el agua, ¿dónde? Lo voy a enseñar. Ah, allí, ¿no? ¿Lo ves? Sí, allí hay un espondolilote. Vamos a verlo. Vamos a acercarnos. Sobresalir ya. Estarás dejando... ¡Ahhh! Vamos a quedar en qué lado. Vamos directo contra la piedra. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Qué chulo, tío. Por aquí estás de pie en mitad del mar. Sí, 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 claro. En mitad del mar. En mitad del mar. Qué guapo. El que se mete aquí tiene que conocer esto bien, ¿eh? ¿Eh? El que se mete aquí tiene que conocer esto bien. Ya, a ver. Claro que sí. Aunque no te das cuenta, eh... Sí, sí. He cambiado el mar. Lo que pasa es que también te digo una cosa. Aquí, aquí está protegido, ¿eh? Sí. Vamos a que haya... un oleaje exagerado. Sí. Aquí está bastante protegido. Por eso también está la vuelta... ¿Cómo corren los perros por la orilla? ¿A la parte derecha? Ya no, ya no. Están corriendo dos perros que no veis. Sí. Sí, sí, sí. Toma. Sí, sí. Yadays aiane, el círculo, es. Sí, no es tan puñado. Yo loöcal croquillo es esto, ¿eh? No va a sí. Que programming toQué deス mía, no es tan puñado... Sí, ya sabemos químico. gingado tú. Ya aaahada yo. La acuerzo a una 여기에... Un poquito a derecha y izquierda. Aquí no hace falta gimnasio. Si no está el marmupicado, traes ahí y no le pasa nada. Sí, sí, esto yo creo que sería muy bueno para... Para todos los públicos. Sí, sí. Unico eso, te pones el chaleco y por mucho que quieras no te puedes hundir. ¡Hala, ya está! ¡Hala! ¡Qué bien, Rima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Los estamos cogiendo! ¡Venga, hombre! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Atráquese! ¡Atráquese! ¡Tú veras, tú veras! ¡Bien! 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 ¡No va a ser que! ¡Déjame a mí solo! ¡Déjame a mí solo! ¡Ya verás! ¡Déjame a mí solo! ¡Ya verás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Venga, por restrito este! ¡Vamos, güey! ¡Por restrito! ¡Cuidado! ¡Gira, gira! ¡Gira por un lado nomás! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Que se pica, Jesús! ¿Se pica? ¡Que va, no pueden, no pueden! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! 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 ¡A toda velocidad! ¡Adelantando a todo el mundo! Oye, ¿tú eres tal guía? ¿Al delante? Ah, vale, ahí está, ahí está, ya lo veo. ¡Vamos! 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 ¿Lo veo o no? Lo de antes, lo de antes que había tierra. Sí. Montañitas, sí. Ahí está la gente. Caminando sobre las aguas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!